Las face news o informaciones falsas circulan diariamente en redes sociales, pero hay personas encargadas en desvirtuar dichas informaciones que desinforman a la población. Hemos visto en las últimas 72 horas una explosión de engaños, de desinformación, de crecimiento de portales engañosos que con el estilo estético de los portales noticiosos tienen opiniones, tienen narrativas tendenciosas, tienen engaños y tienen mentiras. Ahora los políticos saben que no son tan libres de irradiar narrativas específicas de posverdad o de desinformación o mentiras porque hay verificadores que publican sus notas periodísticas revisando este discurso y la audiencia se apropia de esto. Es muy usual que las personas que han sido chequeadas o verificadas se quejen y exijan un derecho a réplica que implica que demos solo su narrativa. Pero también ha habido campañas de acoso, de persecución, de mensajes, algunas veces xenófobos o de señalamientos personales sin relación con nuestra labor. Yo creo que tiene que haber una intolerancia ética ante la desinformación. La desinformación intoxica realmente puede llevar a las personas a tomar malas decisiones y tiene consecuencias. Porque uno debe ser responsable con lo que oye o con lo que ve, no tomarse uno las cosas muy a pecho tampoco. Así sean buenas o sean malas, pues tiene uno que ser consciente de las cosas, de lo que uno vea, de lo que uno escuche o de lo que uno lea. Porque una cosa es lo que uno vea y otra cosa es la realidad de la situación. Y efectivamente pues también con el tiempo hemos ido desarrollando más técnicas, darle más prioridad a cosas que circulan, como te digo, en redes muchas veces de forma anónima y no necesariamente solo a lo que dicen las figuras públicas, que era el énfasis con el que habíamos nacido en un principio. Obviamente en un mar de información como el que tenemos, evidentemente la alfabetización de los consumidores de información en general, nos podría ahorrar mucho trabajo los verificadores porque evitaría que se difundieran cosas que muchas veces son evidentemente falsas, pero por falta de conocimientos básicos de la misma gente, pues se terminan viralizando. Cosas como lo que te digo, fotos que si se fijaran bien claramente eran de otro país o de otro momento histórico.